Espero todos nos podamos sentir con libertad de decir eso, levanta tus manos y di, yo soy un hijo o una hija de Dios. Amén. Y si no, quizás hoy haya que tomar una decisión siguiente. El que es hijo de Dios, ama a su hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, está muerto en vida, habla espiritualmente. Dice el versículo 18, ¿y cómo debemos amar a nuestro hermano? Hijitos míos. Ese es el apóstol Juan, me encanta cuando dice, hijito, habla con tanto amor el apóstol. Hijitos míos, vuestro padre es el diablo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Como lo amo hermanito, como lo amo. Y por atrás. No, ni de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad. ¿Cómo se debe amar al hermano, a la hermana? De hecho, de verdad, de corazón. A ver, digan conmigo. Obras. ¿Qué tenemos que hacer para mostrar el amor? Obras. Nunca Dios dice en la Biblia, cómo te amo. A nadie, escucho que diciéndole, verdad. El apóstol Juan, justo el apóstol Juan, él se describe como el amado de Jesús, verdad. Pero eso lo escribió él. Es como que yo soy el favorito de Dios, sí. Juan se describe como el amado de Jesucristo. No encuentro una donde Dios, donde Jesús le diga, te amo. Pero sí encuentro infinidad de versículos donde Dios muestra su amor para con los hombres en que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Obras, el amor se demuestra, se muestra en actos de amor. No de palabra. Sino de hecho. De corazón, mis hermanos. Miren, miren, hermanitos, tenemos tantas oportunidades de mostrar el amor de Dios. Constantemente nos enteramos de que a veces hermanitos, hermanitas, de casa, de la familia, nuestros hermanos, están pasando, verdad, necesidad y todo. Una llamadita, un mensaje, la visita, el apoyo. De alguna manera siempre, allí se manifiesta el amor. Lo que estamos haciendo por nuestra hermana Natita. Manifiesta el amor. Cuando tú no te puedes interesar en una situación de este tipo, tú deberías pensar, ser hijo de Dios o del diablo. De pronto más ayudas a los hijos del diablo que a tus hermanos en Cristo. Al bolo sí le tiras los veinte pesos. Pero a la mamita Natita no le quieres llevar un su juguito. Dime, tal vez es tu hermano aquel y no esta. Hello. La Biblia nos enseña que debemos mostrar amor y buenas obras primeramente, dice el apóstol Pablo, a los de casa, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Obras. Por último, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Lo sabemos porque predicamos a Jesucristo. ¿Cómo se dieron cuenta los discípulos que Pablo era un discípulo que había nacido de nuevo? Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios. Y los discípulos cuando llegaban, Pablo se quería juntar con ellos y ellos decían, no, porque ese mata a los cristianos, uno es un asesino. Creo que va a venir, es un infiltrado, luego nos va a traicionar, nos va a matar. No, así le hizo Judas que era uno de esos. Ahora este que ya sabemos que los mata a los cristianos, no es. Pero Pablo dice, mucho más esforzaba y predicaba que Jesús era el Cristo, llegó el punto donde los discípulos lo aceptaron y se dieron cuenta, de verdad este hombre nació de nuevo, lo apedrean por el amor de Cristo, lo latigan, lo encarcelan y soporta todo y todo lo talera por amor al nombre de Jesús. Tiene que, tuvo que haber nacido de nuevo. Y yo me doy cuenta, cuando alguien ha nacido de nuevo, por su testimonio, hablado, porque no calla, porque predica, porque no titubea en decir, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, camina con su Biblia en la mano y no teme ni se avergüenza del Evangelio. Habla a sus compañeros en la escuela, en la universidad, en la preparatoria y no niega su fe y que es hijo de Dios. Se mantiene a la altura de un hijo de Dios. Testifica, regala un folleto, un disco, invita a su amigo, a su amiga. ¡Qué pena que tengamos amigos, amigas, a quienes les hemos estrechado la mano, con quienes nos hemos tomado un café, a quienes les dices que lo quieres, que lo amas, vea, la amiguis, ¿verdad? Y va para el infierno tu amiguis y no eres capaz de hablarle de Jesucristo. Yo evangelicé en una ocasión a una amiga y aceptó a Jesús con lágrimas en los ojos y su novio era un hermano de la iglesia donde yo congregaba y dijo que él no sabe esto. Sí, le digo, él asiste a la iglesia donde yo voy y se puso a llorar y dice que me ama. Y sabía que voy para el infierno y no era capaz de hablarme y testificarme. Capaz que también él va para allá, le dije. Y sí, hoy día ese hombre ya ni congrega. Entonces, hoy le digo, hay gente que puede estar de pronto acá. Hay iglesias que están repletas de personas que no han nacido de nuevo, que no son hijos, no son hijas de Dios. Pastores que no son hijos de Dios, que no son hijas de Dios. No uno, varios eventos ya me ha tocado ver donde se hace un llamamiento y pastores pasan a recibir a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cómo está la iglesia entonces? Miren, hermanos, todos vamos a partir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero, la muerte acecha, sorprende. No necesita estar enfermo, no necesita ser anciano, joven, rico, pobre. La muerte acecha. El doctor siempre digo, puede decirle a alguien, le quedan tres meses de vida y mañana se muere el doctor. He visto casos de personas que van y caban una tumba para el hermano, para la tía, para el papá, para... Y luego el papá no muere y entierran al que cabó la tumba. La muerte acecha. Y estarás delante de Dios. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Los testigos de Jehová tienen un argumento. Dios no manda a sus hijos al infierno. Tenés razón. Dios no manda a sus hijos al infierno. La pregunta a responder es, ¿eres su hijo? Porque a los que no son hijos, sí que los mandan al infierno. Estarán dos grupos de aquel día y Dios dirá a cada uno. Algunos escucharán, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel. Bien, sobre mucho te pondré, entra en la presencia de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Pero otros escucharán, apártense de mí. Malditos. No los conozco. Al fuego eterno reservado para el diablo y para sus ángeles. Anda ya con tu papá, lo que les va a decir. Siguiente. El Espíritu Santo mismo dará testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tu espíritu mismo, ese mismo Espíritu Santo en ti dará evidencia de que eres hijo de Dios. Los frutos del Espíritu Santo. A ver, digan conmigo que se escuche, por favor. Los hijos se parecen a papá. Cada vez deberías estarte pareciendo más a Jesús y tener una conducta más como la de Jesús. Pero si tu conducta cada vez es más como la del diablo, ¡uh! ¿Qué me importa si estás bautizado y te di un cartón con tu nombre? Tal vez no sos hijo de Dios. ¿Qué importa si estás aquí todo el día? Culto en la mañana, culto en la tarde. Y es más si predicas, porque hay gente que predica y Dios no los conoce. El sello del Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando estés delante de Dios, Dios ni siquiera te hará. Yo hago un diagnóstico aquí para escenificar que Dios te preguntará. Pero Dios no te va a preguntar, Dios te conoce. Estarás delante de Él y dice, siguiente, que el Espíritu Santo estará en ti. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entrarás a su presencia y Dios identificará su Espíritu en tu Espíritu y entonces escucharás buen siervo y fiel. Entra a la presencia de tu Señor. ¡Te reconocerá! Suelo imaginar que estaré en la fila y habrán otros delante de mí de pronto. A ver, ¿qué estás haciendo? Dijo, a ver, pase, 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 pase. Te conozco. Me serviste toda tu vida. Reconocerá el sello en ti. Y otros adelantan. ¡Ey, yo vine primero! Sáquenlo también, échenlo para allá. Ni ese. ¡Ah! ¿En qué grupo estarás? Ponte de pie. Ponte de pie. Seguiré predicando sermones de este tipo. Porque yo mismo reflexiono sobre mi vida espiritual y necesitamos todos reconsiderar. ¿Por qué estás aquí? El mismo Espíritu Santo pone en nosotros, dice, el querer como el hacer. Probable que en tu carne no querrías estar aquí. Y yo hoy no me quería levantar. El viernes tuve un día muy pesado, ayer otra vez, y hoy quería todo menos levantarme. Mi carne, decía, otro ratito más. Y hoy tengo que viajar y ni voy a llevar el carro porque me siento cansado. Quiero subirme a la orden dormido. Pero tengo que ir a fabricar también, a motocinta. Créanme que no lo hago en la carne. En la carne lo que quiero es quédeme a una alberca, tirárame en un... Intentarme a ver Netflix. Pero el Espíritu pone el querer como el hacer y aquí estás. No en tu carne, en el Espíritu. Es el Espíritu quien te trajo, es el Espíritu quien te guió y te trajo hasta aquí y adoraste, aún con cansancio y adoraste, aún con problemas y adoraste. Porque el Espíritu te mueve. Pero si te obligaron, si mamá te trajo a la fuerza, si te dieron que levantar, ya no damos al culto, no te voy a dejar, tienes que ir. Y es una constante, deberías considerar. ¿Has nacido de nuevo? Quieres venir al altar, quiero orar por tu vida. Todos lo necesitamos, mis hermanos. No te dé pena. No temas. Todos lo necesitamos. El que dice que no tiene pecado, el tal vez es mentiroso. Yo mismo necesité reconsiderar, tras haber recibido esta palabra, decirte, Señor, perdóname. Y Dios me da las fuerzas a luchar contra mi debilidad. Dios rompe ataduras y es Dios el que obra. Pero deja que sea el Espíritu Santo el que obre. Que sea el Espíritu Santo el que mueva tus pies. Que sea el Espíritu Santo que te quiebre y te haga caer de rodillas. Que sea el Espíritu Santo el que deje esa semilla y la haga germinar. El que te haga actuar y poner por obra la palabra que he recibido. El que te haga decir, Señor, renuncio a este pecado. Quiero agradarte. Porque soy tu hijo y porque si tú lo prohibiste y yo lo practico, solo una cosa me espera. Me va a ir mal y no quiero tal cosa. Por eso traigo ante ti y rindo delante de ti mi falta. Dice Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí en tu lugar, habla con papá y dile, Señor, esta es mi falta, esta es de mi debilidad, dame fuerzas y determínate renunciar. Eres su hijo, eres su hija, compórtate a la altura, Padre. Escucha la oración de tu pueblo, Señor. No ha sido un día más. Has hablado a nuestras vidas y yo sé que por la palabra que nos has traído reconsideraremos nuestra fe en tu Hijo Jesucristo y el sacrificio que hizo por nosotros. Te ruego que llenes, Padre, que llenes a cada uno de tus hijos con tu presencia y que tu gloria resplandece en cada uno, Señor, y tu Espíritu Santo ponga el querer como el hacer en el nombre de Jesús, Señor, toda cadena, toda atadura, Señor, se rompe, Padre, se rompe en el nombre de Jesús y por la verdad que hemos escuchado que es tu palabra, declaramos a tus hijos libres, Padre Santo, libres en el nombre de Jesús. Tú estás ahora, Padre, obrando en cada corazón sincero, en cada corazón dispuesto y aquellos corazones que no estén tocados y no estén dispuestos, te ruego, sea tu Espíritu Santo haciendo la obra, Señor, y considerando su posición en Cristo Jesús. Voy a pedirte que aunque ya hayas hecho esto en el pasado, reconsidere hoy y reiteremos hoy con el Señor nuestra oración de fe y le digamos, Señor Jesús, vengo delante de ti, no como justo, sino como pecador, pero confiado, confiado en tu gracia, en tu favor, en tu amor, en tu misericordia, yo sé, yo sé, Padre, que partiré de este mundo, no sé cuándo, pero es seguro, y ese día, Señor, a pesar de mis faltas y a pesar que he fallado, yo sé que estaré en tu cielo por tu sola gracia y por el sacrificio que tu Hijo Jesús hizo en aquella cruz, pero hoy Señor me has hablado y hoy quiero Padre que me llenes con tu Santo Espíritu y que me de las fuerzas para renunciar al pecado que obstaculiza, que entorpece mi comunión contigo, quiero servirte a ti y solo a ti, quiero honrarte, quiero caminar como tu Hijo, como tu Hija, cercame, te ruego, con un vallado de ángeles y que tu unción permanezca en mí y crezca en mí, Señor, Espíritu Santo de poder, Espíritu Santo de amor, Espíritu Santo de dominio propio, lléname, te ruego, lléname, gracias por el regalo de la vida eterna, por la salvación, por el perdón de mis pecados, dárame con tu sangre preciosa, dame vestidos blancos, y limpios, resplandecientes y las fuerzas para honrarte cada día, gracias, papá, gracias, en el nombre de Jesús, gracias, padre, sigo orando, sigo orando, bendigo tu pueblo, Señor, bendigo tu iglesia, ruego, padre, para que cada uno, Señor, pueda poner por obra la palabra recibida y ponerse a cuentas contigo, Señor, y romper con todo aquello que puedas entorpecer, ensuciar, los vestidos limpios que nos has dado, te alabo, te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús, tu hijo, amén, amén y amén y amén.